Y ahora damos paso al diálogo con el doctor Javier Zavala, el excandidato a la Asamblea Nacional por Democracia Sí, con quien dialogaremos sobre la campaña electoral y la coyuntura política. Adelante, abogado Franco. Doctor Zavala, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias Primera Emisión. Alberto Franco los saluda. Mi estimado Alberto, buenos días. Gracias a las órdenes. Javier, ¿Democracia Sí la dirige Osvaldo Larrea, figura identificada con la izquierda, con el populismo? ¿Usted va en la misma línea? A ver, Gustavo Larrea es un defensor de los derechos humanos. Es un hombre con tendencia progresista, centro-izquierda. Una de las razones justamente por las cuales acepté la propuesta de Democracia Sí es luego de leer su ideario o plan de programas. Vi que se adecuaban justamente a la línea o a la tendencia progresista de centro-izquierda, que es la mía, ha sido siempre la mía. Y por ello es que estoy aquí. Yo no lo veo a Gustavo Larrea como un populista. Lo veo como un hombre bien formado, un intelectual a carta cabal, un hombre culto. Y lo veo un hombre decente, por eso estoy con él. ¿Cómo va su posición dentro de las encuestas? No conozco. Y la verdad que a estas alturas cualquier encuesta es simplemente crear una matriz de opinión o crear una tendencia de opinión. Porque frente al 60% de indecisos, elaborar encuestas en este momento es muy complicado. Siempre cualquier resultado, cualquiera que se fuese, va a salir sobre un 35 o 40% de quienes supuestamente ya tienen definido el voto. Usted fue presidente provincial de la Corte de Justicia. ¿Su trabajo se enfocará entonces en la reforma a los procesos judiciales, a las normas sustantivas o estará orientado hacia una actuación netamente política? ¿En qué se enfocará su trabajo en la Asamblea? A ver, ir a la Asamblea Nacional es hacer dos cosas, legislar y fiscalizar. Las dos cosas o una de las dos, pero alguna de las dos tiene que ser. Yo en lo que se refiere a la legislación, pienso apoyar todo proyecto que signifique reactivación del sector productivo, que signifique generación de empleo, que signifique proteger la dolarización. Ese es mi enfoque desde la parte económica. Y desde el punto de vista de la fiscalización, ejercer el control político, muy venido a menos desde más o menos a mediados del 2018, en que la Asamblea se entregó al Ministerio de Gobierno y se convirtió en su trastienda. Repito, ejercer todo el control político a efectos de que la impunidad, que es un factor criminógeno, el más importante dentro de la corrupción, sea erradicada. Y eso significa controlar a los controladores. Esto significa hacer una labor de seguimiento a todas las superintendencias y órganos de control como fiscalía, contraloría, etcétera. Porque lo que falta en este país es hacer una labor articulada y hacer un seguimiento a efectos de escudriñar si es que realmente los controladores están controlando, vale la redundancia, la labor de sus subordinados. ¿La posibilidad de su actuación se alinea a los planes planteados por el candidato presidencial del partido en el que usted está en este momento o lleva su propia carpeta de trabajo? A ver, la carpeta de los diputados de la lista 20 básicamente es la misma, pero claramente cada uno tiene su impronta, cada uno tiene su iniciativa, cada uno tiene su mente puesta en algún objetivo concreto. Y realmente la mía, que va de acuerdo a mi perfil profesional y experiencia, es luchar contra la corrupción. Ese es mi enfoque y hacia eso me diría. Considerando que dentro de estas elecciones hay toda opción y toda posibilidad, pensemos que Gustavo Larrea no llegue a la segunda vuelta. ¿Con quién se alinearía usted? Habría que ver, porque la papeleta ni siquiera está lista, todavía, y estamos hablando de 16, 17. En todo caso, en su momento lo dilucidaré, pero por el momento no tengo una respuesta a esa pregunta. Creo que falta algo, falta para tomar esa decisión final. En una entrevista que realizamos hace un momento con el doctor Aguinaga, expresidente del Consejo Nacional Electoral, él indicó que el aceptar los tiempos y la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral significaría aceptar tiempos que no son aplicables y que es una sentencia, como decimos los abogados, una sentencia en blanco. ¿Qué piensa usted? Sí, el problema básicamente es ese. Yo no creo que el punto a criticar de la sentencia sea la sentencia en sí misma. Esto es, devolverle la vida jurídica a una organización política que ilegalmente fue extinguida, digamos, del registro. Para mí ahí no está el problema. El problema está justamente en las medidas de reparación. ¿Por qué? Porque esas medidas de reparación chocan o contradicen plazos establecidos en la ley o cronogramas de funcionamiento frente al proceso electoral. Lo que sí quiero hacer notar es que el CNE ha hecho lo posible y lo imposible por evitar el registro de justicia social y que sus derechos se convaliden frente a la injusticia cometida. Eso sí me queda absolutamente claro. O sea, la negligencia o la desidia, interesado o no, del CNE para inscribir la candidatura de Álvaro Novoa es clarísima. Más allá de que efectivamente las medidas de reparación sean discutibles en su viabilidad. ¿Usted cree en la bicameralidad, en la presidencia del Congreso o de una Cámara en manos del Vicepresidente de la República como antiguamente había? A ver, a mí la bicameralidad no termina de convencerme todavía. Creo que, o sea, si vamos a la forma, es una inversión tremendamente onerosa esto de armar otra Cámara con todas las tecnologías, auditorios, secretarías, despachos, etcétera, por un lado. Por otro lado, yo creería que pudieran haber filtros, que es lo que se está buscando, tanto en los procesos de fiscalización o en los procesos de designación, si es que las designaciones se transfieren del CPC a la Asamblea Nacional, o también en la fiscalización. Yo creo que pudiera haber filtros entre diputados nacionales y diputados provinciales. Y yo creo que enfatizaría un poco más en el perfil académico de los diputados provinciales. Frente a los diputados nacionales. Esa sería mi línea. Pero en la bicameralidad por sí mismo, no creo. Coincido con usted. ¿Usted considera que la Constitución del 2008 está bien? ¿Es perfectible? ¿Hay que renovarla por otra? ¿Cambiarla? ¿O volver a una de las anteriores? A ver, yo creo que la Constitución es hiperpresidencialista. Se la hizo a propósito. Creo que estas dos funciones nuevas, tanto la electoral como la de participación social, no se justificaban bajo ninguna medida. Pero fue una Constitución, la del 2008, que se hizo a la medida de quien en su momento dominó la Asamblea Constituyente. Por eso yo creo que sí, la Constitución actual es perfectible, pero yo diría vía consulta popular. Yo no iría a una Asamblea Constituyente en donde más allá de formas, más allá de fondos, es entregarle al Estado ecuatoriano a la mayoría política que domine la Asamblea Constituyente y empezarán a salir mandatos de acuerdo al interés de las partes involucradas y de las partes mayoritarias. Yo no creo en una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Yo me iría más por la línea de una consulta popular con palabras exactas, palabras precisas, preguntas concretas. ¿Qué planteamiento o qué proyecto llevaría usted o apoyaría usted en torno a la educación media y superior de nuestro país? ¿Está de acuerdo con la forma como se la lleva? ¿Hay que cambiarla? Yo enfatizaría en el sistema educativo ecuatoriano algo que es transversal, por ejemplo, con la lucha contra la corrupción, que es el tema de la cultura de la legalidad o el tema de los valores. Yo creo que en eso el país está abandonado. Se dice que problemas concretos solamente se resuelven de forma cultural o con un cambio cultural y que el cambio cultural es de mediano a largo plazo. Es correcto, yo coincido con eso, pero inevitablemente en algún momento el país tiene que empezar a trabajar en eso para que los plazos empiecen a ocurrir. Pero yo eso no veo. Yo no veo que las universidades trabajen, por ejemplo. Yo no veo que el sistema educativo trabaje en la cultura de legalidad. Esto es crear una cultura institucional. El respeto por la ley. Eso no existe. Eso no existe y es una de las formas también de trabajar contra la corrupción. Muchas gracias, doctor, por habernos atendido a esta hora en la mañana. Le deseamos suerte en su campaña. Un muy buen día. Gracias, Albert. Gracias, Albert.